Hoy voy a hablar desde Cache Adentro, Salta, Argentina, del Trichocereus pasacana, el cardón de la puna, sus características y su cultivo. Cache Adentro es el punto más fascinante de los valles calchaquíes en Salta. Atraviesa la Ruta Nacional 40 y su altitud ronda los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es un valle fértil surcado por ríos, cardones, viñedos y casas de adobe. Forma parte de la Ruta del Vino de Salta. El Trichocereus, denominado actualmente Equinopsis atacamensis, es endémico de Argentina. Habita en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, La Rioja y Catamarca. También lo encontramos en Chile y Bolivia. Pertenece a la familia de las cactáceas. Es una planta perenne, arbórea y carnosa. Su crecimiento es rápido y vigoroso. Es resistente al frío y tolera las heladas suaves. Tiene espinas largas, numerosas y varían su longitud entre 4 y 14 centímetros. Son de color amarillo o marrón oscuro. Las areolas son marrones rojizas. La planta florece en verano. Las flores surgen lateralmente, son blancas y de más de 12 centímetros de largo, con un tubo recubierto de largos pelos neuruscos. Abren en el atardecer y duran entre 18 y 40 horas. Su fruto es verdoso, de unos 3 centímetros, esférico u oval, con la pulpa blanca agridulce llamada pasacana por los indígenas. Es comestible. Cada fruto contiene 80.000 semillas que pueden sembrarse durante la primavera. El suelo debe ser rico y debe tener muy buen drenaje. Los debemos plantar al sol y se riegan desde primavera hasta otoño. En esta época también se puede fertilizar. En invierno no se debe regar porque se pudren las plantas. Se reproduce por semilla o esquejes. Las plagas que lo pueden atacar son cochimilla y la polilla que se desarrolla en su hábitat. Para combatirlas utilizamos un insecticida. Las aves también pueden dañarlos haciendo agujeros cilíndricos en sus tallos para anidar. Esto permite la entrada de patógenos. En paisajismo es utilizado en forma individual por su aspecto de escultura debido a su desarrollo en forma de candelabro. También se hacen plantaciones en número impar en terrazas de piedra o de madera. El Parque Nacional Los Cardones se encuentra en la región centro-sur de la provincia de Salta, Argentina. Posee una extensión de 64.117 hectáreas. Toma su nombre de la gran cantidad de ejemplares de Cardón, Trichocereus pasacana, que se desarrollan en los sectores de sierras secas. La mayor parte del área tiene un clima árido con escasas precipitaciones. Tiene una gran variedad de flora y fauna. Su altitud varía entre 2.600 y 5.226 metros sobre el nivel del mar. El Pucará de Tilcara es un antiguo poblado prehispánico que se distribuye a lo largo de la quebrada de Humahuaca, cerca de Tilcara, Jujuy. Tiene una gran concentración de estructuras arqueológicas, acompañadas por una abundante población de cardones. Estos cactus están protegidos y es una comunidad en constante desarrollo. Aquí funciona el Jardín Botánico de Tilcara, destinado a la preservación, investigación y educación de la biodiversidad de esta región de altura. Está ubicado a una altitud de 2.450 metros sobre el nivel del mar. Espero que les haya gustado nuestro video. No dejen de suscribirse a nuestro canal y si tienen alguna duda, no dejen de escribirnos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.